La empresa Altur, a la que hemos conocido gracias a nuestras compañeras de reto, nos ha ofrecido la posibilidad de tener tres becas de formación para tres jóvenes del proyecto de pulsa. Esta formación es una formación muy interesante porque aumenta la empleabilidad de nuestros jóvenes, ya que les permite entrar en un sector que tiene una alta demanda de trabajadores y trabajadoras y que además tiene una gran proyección en el futuro. Se nos dirigió Cruz Roja buscando un centro donde poder dar oportunidad a colectivos más sensibles o con menos oportunidades en el sector. Esto les va a abrir una puerta al ámbito laboral y así también pueden conocer un poco los riesgos que pueden llevar los trabajos en altura. Desde los proyectos de plan de empleo de Cruz Roja, Pulsa y Reto, trabajamos con empresas solidarias que nos ayudan a generar oportunidades que cambien vidas. Empresas como Altur nos ayudan a trabajar por un empleo digno. Cruz Roja Española